Costa Rica decide aquí en CB24 recta final a las elecciones del 4 de febrero. 13 partidos políticos con candidatos presidenciales además de partidos provinciales. Hoy un gran gusto con nosotros don Roberto Suñol. Don Roberto Suñol es candidato en tercer lugar por San José por el Partido Republicano Social Cristiano y también es el candidato a la segunda vicepresidencia del partido. Don Roberto muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, nos hace falta poco para las elecciones. ¿Cuál es la situación del Partido Republicano Social Cristiano, la situación de don Rodolfo Hernández? Ahí peleándose el cuarto lugar, don Rodolfo Pisa, don Antonio Álvarez, don Juan Diego Castro. ¿Cómo está la situación general? Todavía pueden cambiar los resultados porque todavía hay mucha gente indecisa. ¿Cómo no? Primero que nada, Antonio, mucho gusto de estar en este programa de CB24 y también un saludo a la audiencia nacional e internacional que sigue con interés a este medio de comunicación que lo conocemos hace mucho tiempo y que ha venido haciendo una enorme tarea en Centroamérica y en nuestro país particularmente. Lo del Republicano Social Cristiano es un proceso muy interesante de crecimiento constante. La candidatura de don Rodolfo Hernández ha venido avanzando a paso firme desde la primera encuesta hasta la fecha. Hemos pasado del 2% al 4%, del 4% al 6%, del 6% al 8% hasta la última encuesta en donde nos encontramos en un empate técnico prácticamente con el partido Unidad y con la opción de entrar en lo que sería sin duda la segunda ronda. Para que la gente conozca un poco más sobre el Partido Republicano Social Cristiano. En la realidad, el doctor Rodolfo Hernández fue primeramente candidato por la Unidad Social Cristiana por temas internos que no nos da el tiempo para discutir. Se retira, don Rodolfo Pisa es el candidato. Este partido sale años después con un partido que se comenta que tiene un fuerte vínculo con un Rafael Ángel Calderón que ha sido presidente de la República por la Unidad Social Cristiana. ¿Qué diferencias hay para que esta persona que nos escucha, que nos ve en sus casas entre la Unidad Social Cristiana y el Partido Republicano Social Cristiano? Una muy sencilla. La primera, fundamental, es que se produce la decisión porque hay razones de fondo y forma. Las razones de fondo, muy sencillas. El Partido Unidad incurre en actos de corrupción desde entonces que se vienen confirmando a lo largo del proceso hasta culminar con los graves actos del cementazo de los cuales hemos sido testigos todos los costarricenses. Y con pena vemos como el deterioro de ese movimiento político extremó sus posiciones, concitó con posiciones más conservadoras abandonó los postulados de justicia social la creencia de que el ser humano es el eje central del pensamiento político y entonces en la decisión se funda o se refunda el republicano social cristiano que ideológicamente está más próximo a las grandes mayorías aboga por la justicia social, cree en el ideario social cristiano defiende a la familia, defiende la organicidad del sistema social compuesto por padres, hijos, etc. Y además concita con un ideario que tiene que ver con la dignidad humana con el hombre y la mujer en el centro de toda actividad política y con el favorecimiento para los sectores tradicionalmente más desposeídos que fue digamos la carta fundamental sobre la cabazón en un momento determinado de su campaña por ejemplo don Rafael Ángel Calderón que hizo el mejor gobierno de los últimos 25 años en este país. Pero vea que interesante, cuando vino aquí el doctor Rodolfo Hernández aquí estuvo sentado y parte de lo que hizo fue decir bueno lo que traigo son las manos libres y limpias es doctor, me acuerda un poco también lo que fue la campaña del doctor Pacheco de Torabel Pacheco correcto que fue un gobierno que no ha sido un mal gobierno no fue ni uno ni otro, fue un gobierno que mantuvo estable la situación mantuvo estable la situación la situación del país, correcto Don Rodolfo, tiene equipo para además de llegar con las manos limpias poder gobernar el país porque solo tener las manos limpias pero sin tener equipo va a tener mucha gente que eventualmente no tenga las manos tan limpias o sea ustedes tienen un proceso interno de selección de la gente para garantizar de que no haya corrupción en un gobierno del partido republicano como no Don Antonio, vea que interesante nosotros tomamos una decisión desde el año anterior que además se perfiló desde el tras anterior que había como necesidad prioritaria y fundamental la configuración de un programa de gobierno sólido entonces reunimos a 100 profesionales de los más destacados que no solamente fueron parte de la decisión partidaria que se vino con nosotros sino que además invitamos a un grupo nutrido de profesionales, de capacitadores de gente con posibilidades en el ámbito de distintos órdenes económico, político, social humano, educativo, médico de salubridad, etc. todos los ámbitos del quehacer público nacional en la preparación de ese programa de gobierno entonces ¿qué suele desarrollarse ahí? no solamente suele desarrollarse un equipo y un grupo de gente que viene a amalgamar un pensamiento común sino que además profesionalmente se unifica un estándar de posibles funcionarios públicos con mucho nivel para un evento a las mismas o sea, si tienen gente para los más de 600 puestos que se necesitan desde que empieza un gobierno está la gente lista pero además hemos creído conveniente pensar en un gobierno que debe de asumir una posición nacional que tiene que pensar en traer las gentes que tengan la capacidad del partido que sea desde que tengan elementos que comunen y de la tendencia que sea pero que comunen con los postulados esenciales de nuestro movimiento político en procura y en búsqueda de hacer un gobierno equilibrado justo, equitativo y con la participación de muchos sectores que puedan permitirnos sacar al país adelante además del tema de la corrupción que es un tema que ha indignado toda la población costarricense hay dos temas que yo siento que definitivamente ya afectan en lo personal a la gente uno, el año pasado, 2017 el año récord en asesinatos en el país en delitos de narcotráfico en ajuste de cuentas y el tema del desempleo la gente si no tiene empleo el joven si no tiene posibilidad de conseguir un empleo una madre de familia que no tenga como mantener sus hijos obviamente que es una víctima muy fácil para un narcotraficante para que lleve o traiga drogas de diferentes lugares es en la especie lo que está sucediendo absolutamente cierto y correcto el año termina lamentablemente con una estadística de 600 muertos en donde un alto componente de los mismos es sobre la humanidad y la vida de jóvenes costarricenses que entraron en ese negocio ilícito y infernal por cierto por ausencia de trabajo e iniciamos el año con 13 muertos en donde esas 13 muertas la mayoría o esas 13 homicidios la mayoría se dan también por ajuste de cuentas ahí hay un problema focal indiscutible y claro entonces no solamente se trata de trabajar en el área de la seguridad como tal y en las áreas punitivas que pueden ser muy importantes sino en las áreas que ha señalado el doctor Rodolfo Hernández prevención, educación y oportunidades y las oportunidades son con educación si no podemos integrar a la población a los núcleos de educación que deben de ser corridos por esos jóvenes para obtener condiciones personales que les permitan acceder a puestos de trabajo decentes y a trabajos decentes en sí mismos vamos a continuar enfrentando problemas muy graves y el país tiene que tener claro que esa es la situación y que tenemos que entrar en los procesos de corrección en el tema de corrupción venimos repitiéndolo la corrupción se ha presentado como un ente institucionalizado en los partidos políticos y el colmo de los colmos o el extremo se planteó en esta administración y especialmente en el año pasado con los sucesos que vimos del cementazo bueno en 60 años que el país vivió prácticamente en bipartidismo el primer gobierno que sale de bipartidismo es del partido Acción Ciudadana ¿fue una pifia el gobierno de don Luis Guillermo Solís? bueno 1.300.000 costarricenses confiaron en un cambio que no se dio y en donde tenemos todo tipo de desilusiones los costarricenses pero además culmina la gestión gubernamental defraudando a esa enorme mayoría por los eventos que estoy citando es a su vez la primera administración en donde lamentablemente se suman los tres poderes de la república en un propósito de corrupción común para procurar beneficios y granjerías para uno dos tres cuatro empresarios que han enriquecido sus patrimonios y que han además abordado a la banca pública para extraerle 50 a 100 millones de dólares impunemente y sin ningún castigo y con la participación directa de ministros viceministros diputados funcionarios judiciales lo que hemos visto en el país con gran tristeza y lo que ha asumido al país también en esta situación de repudio a la clase política y a los sectores que lamentablemente se han visto inmersos en todo esto Don Roberto CB24 es un canal que se transmite en toda Centroamérica también se transmite a otros países del mundo y sobre todo el tema de Centroamérica nos interesa mucho Costa Rica es un país vital en Centroamérica y un gobierno del partido republicano social cristiano ya de forma corta para terminar la entrevista más de 700 mil generalmente nicaragüenses que es la grande mayoría también vienen ya venezolanos colombianos cubanos cuál es la visión país que tiene Don Rodolfo y su partido de la relación con esos millones miles perdón de extranjeros sobre todo nicaragüenses que muchos viven en la informalidad porque el propio estado impide su formalidad entonces usan la caja no pagan por la caja al fin y al cabo cuál es la visión bueno primero que nada primero que nada hay que emigrar a toda esta gente a la formalidad segundo el país ha sido un país con una historia de asilo de hospitalidad de acogimiento del extranjero pero va a tener también Costa Rica y su gobierno futuro que afinar muy bien los instrumentos de control los instrumentos de neutralización de las conductas negativas de los inmigrantes y va a tener que establecer un decálogo de principios bajo los cuales pueda regularse esa inmigración a la cual el doctor Rodolfo Hernández en su programática de gobierno nosotros como partido no nos oponemos le damos la bienvenida pero si creemos que hay que regular si creemos que debe de normarse para que al país ingrese la gente que viene con el espíritu de trabajar aportar desarrollar y además convivir con los costarricenses en sano juicio en paz y con deseos de producción y trabajo bueno muchísimas gracias don Roberto Suñol por estar aquí con nosotros posiblemente invitaremos don Roberto Suñol nuevamente ya como diputado electo a partir del 4 de febrero del próximo mes muchas gracias muchísimas gracias y seguimos en CB24 con Costa Rica de Chile muy bien gracias